Aquí vamos pasando por Carasucía, mire que un poco de gente por las calles comprando. Esto, mira bien bonito, primer lugar que voy, primerita vez que voy por este camino conociendo este lugar tan bonito, que es de lo que tiene nuestro país El Salvador, un lugar hermoso. Pues aquí vamos pasando por el lugar de Carasucía, se llama. Son geniales y tristeza. Así que aquí andamos paseando y llevándoles lugares bonitos de nuestro querido El Salvador. Vamos para una playa, pero aquí vamos pasando por este lugar de Carasucía. A ver ese queso que yo siembro en el loco. ¿Queso? Sí. ¿Queso? Bien fuerte. Aquí también vine. Basta. Cómo? Sí. Aquí abajo. Ha. Há. Número. Ya. Tampocí. ¡Vamos! Aquí hay una gran pantaloncita, así compras, para ver el video. No lo compré por el día de vuelta, ¿verdad? Pues es fácil, como el niño, compras el pantaloncito ligero, los dedos. ¿Por eso? No, 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 no. No, 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 no. El mercado ahí queda en la calle, ¿verdad? En ese lugar de Carasus. Sí, ahí está. Por eso es que estaba lleno de personas ahí. Ah, para dentro es el mercado. Sí. Y en Odilla se quedan las ventas ambulantes. Ah, sí. Pero bien lleno se mantiene. Así es que íbamos pasando por el lugar de cara sucia. Aquí dejamos la playa del puente y agarramos paladarita. ¿Ibamos para qué playa? Para la bola de monte. Para la bola de monte. Esa es donde íbamos para la echadura. Sí, en la echadura. Por ir viendo y hacer paso. Qué bonito es ese chorro. Mameluco. Yo aquí no lo he vendido, pero ahora sí, entonces Luis le puede decir cuánto falta para que se haga el arranque. Falta bastante, hasta más de una hora de camino. No creo. Donde vamos, eh. Bueno, pues ahí. Espero que les guste este video. Un saludo, un saludito para todos, mostrándoles el lugar bonito de nuestro querido de Salvador. Les saluda Mirna Zavala. Miquelos. Miquelos. P Dreams, Absolutely N cooperge. Isla Guinera, proporia. ¡O ai peor mi Ango! Seguido. Teniendo un saludo. A 신,ركo en un bus, Es el lugar nets no reír. Adoreñheremo, Guinan. Gracias.